Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre el teatro para aquellas personas que les gusta bastante lo que es la actuación. Para ellos tenemos a Becker Díaz, él es promotor de cultura, pues nos va a hablar un poquito sobre lo que es el teatro. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Comentanos un poco sobre lo que es el teatro para las personas que les gusta lo que es la actuación. Claro, bueno, en general hablamos del género dramático dentro de la literatura. La literatura tiene sus distintos géneros y dentro de los principales encontramos el épico, el lírico y el dramático. Principalmente dentro del épico hallamos narrativa, en el lírico hallamos poesía y actualmente a pesar de que está ahí medio de capa caída, que como que la gente a veces como que no se interesa tanto, también tenemos el género dramático que de forma representativa lo traducimos como el teatro, que es un género bastante antiguo. Ya desde los griegos ya se hacían obras, representaciones, están estas grandes famosas tragedias de esquilo, las tragicomedias, las obras de Sófocles. La más famosa quizás de esos tiempos vendría siendo Edipo Rey, habrás escuchado por ahí, que tiene complejo Edipo, tiene complejo Edipo, cosas como esa. Pero ya desde antiguo, y tuvo su gran auge durante la época del siglo de oro español, con obras como de López de Vega, de Garcilaso de la Vega, a pesar de que este no hacía teatro como tal. Y una que otra ahí de Cervantes, a pesar de que la más famosa que tiene él es una novela que es El Quijote. Pero también tenemos de las grandes obras de este dramaturgo que solía decir que él nunca había tachado un solo verso, Shakespeare, que es uno de los mayores exponentes del teatro a nivel mundial. Y bueno, es un género bastante interesante, sobre todo porque se puede leer rápido y se lee de una forma más dinámica. Vas pasando de un personaje a otro y vas tomando el lugar de ellos. Y lo mejor es que puede trascender al hecho de que lo puedes ver representado. O sea, puedes leerlo, puedes terminarlo en uno o dos días. Y después irte a buscar en YouTube, irte a buscar en alguno de los teatros de acá, donde se pueda representar cómo es que se vería la obra ya puesta en escena. Es un género bastante interesante. Ahora, digamos también esto del teatro es amplio, digamos, cada año se vienen actualizando, me imagino, y así van las obras. Pero, digamos, todas estas obras antiguas en la actualidad se están volviendo a representar o volver a hacer esa narrativa. Se sigue representando, bueno, se conoce como teatro clásico, se sigue representando todo el tiempo. Por ejemplo, lo que te comentaba de Edipo Rey es permanente, o sea, está una y otra vez. También existe el teatro clásico contemporáneo dentro de lo que podríamos incluir cosas como de Valle Inclán, por ejemplo, que es un español de Alejandro Casona, que tiene muy buenas obras, obras como Provido Ciciarse en Primavera o Los Árboles Mueren de Pie, son autores españoles. Y también está teatro francés con Jean Genet, con obras, por ejemplo, de Las Criadas, que es uno muy bueno de él. Y también existe el teatro del absurdo, que sigue siendo también teatro clásico. Yo he ido a ver algunas representaciones que se han hecho acá en el Teatro Nacional Rubén Darío, y están bastante interesantes, muy fieles también, que es otra cosa que es importante, la fidelidad con que se adapta el guión y la fiabilidad que te transmiten los actores. Yo he ido y ahí puede uno desde llorar hasta reírse en la misma obra. Existe acá un grupo que se llama My Buarte, que yo he ido a verlos. Tienen una representación de una obra llamada Vida Estamos en Paz. Y la vez que yo fui, yo salí muy conmovido de ahí. En un momento me estaba carcajeando y a los dos, tres minutos estaba que casi soltaba el llanto por la forma en cómo traducían lo escrito y lo pasaban a escena. Entonces, es un género muy visceral, muy para sentir. Y, bueno, sobra decirlo, es importante dentro de la cultura. ¿Qué otra obra, digamos, se deben de tomar en cuenta? Bueno, allegándonos, ¿verdad?, a lo que es lo nacional. Por ejemplo, para empezarse, bueno, hay que decir, la gran obra de teatro, por antonomasia que nosotros tenemos, es El Huehuense. Una obra clásica de teatro precolombino. Y que a pesar de que muchos la conocen solamente como un baile, es en realidad una obra de teatro que se lee y se comenta en la escuela. Sin embargo, aparte de eso, también tenemos obras, por ejemplo, como Por los Caminos van los Campesinos, La Chinfonía Burguesa, que es una obra escrita por José Coronel Urtecho, no recuerdo ahorita con quién más. Y esta obra muy famosa también, La Novia de Tola, que es representada incluso hasta dentro. Yo la he representado en la universidad y también es muy interesante, porque refleja al nicaragüense como tal. También hay obras un poco más modernas como el NICA, obras que representan lo que es la actualidad de nuestro país, los migrantes, la pobreza, cosas como esa. Ahora, digamos, esta obra para volverse así como llamativa al público, va a independencia de la persona que está haciendo el papel dentro de dicha obra. Sí. Sin embargo, también hay que decir que los directores toman acá un papel determinante, porque son los que van a dirigir cómo se va a establecer. Aunque dentro de lo que es la caja representativa, el escenario, el telón, todo lo que está alrededor, las candilejas, los puntos, está determinado hasta dónde se tiene que parar la persona. También existe el teatro callejero, que es un poquito como que más libre. Al final, lo importante es que también lees la obra al actor, qué tanto la interioriza y al final, cómo logra exteriorizar eso, para que el público lo reciba y entienda el mensaje que se transmite. Ahora, en el caso, digamos, de los jóvenes, esta nueva generación, vos, ¿qué les puedes decir? En el caso, digamos, que quieran actuar, sobre todo, pues llevar a cabo estas importantes obras de año que se han venido representando en los diferentes teatros. Bueno, primero aprovechen desde el colegio, porque en los colegios se está tratando de hacer teatro, por mucho que sean cinco minutos. Existe el teatro brevísimo, que son cinco o diez minutos. Y también busquen en redes las oportunidades que hay. El Teatro Nacional Rubén Darío tiene unos cuantos grupos ahí que permiten acercarse a la escuela de teatro. También está el Rufino Garay. También está el Teatro del Gato, que se presenta generalmente en la... Bueno, está establecido en Plaza Natura. Entonces, está en esos grupos donde uno se puede acercar y más o menos ver la manera cómo puede iniciar dentro de esto. Traten de iniciar leyéndolo, viendo representaciones, viéndolo, buscándolo en YouTube. Ahora todo está disponible al alcance de un clic. Entonces, no dejen pasar esa oportunidad. Si a ustedes les gusta actuar, es una excelente manera de empezar. Estar leyendo, viendo, es como aprender a cantar. Hay que empezar a escuchar. Entonces, cosas como esas. Entonces, no dejen pasar esa oportunidad. Ahora, en Nicaragua, estas oportunidades han venido creciendo, digamos, en cuanto al teatro, presentarse las diferentes obras a la población. Pues, gusta bastante este tipo de presentaciones. Lamentablemente, no. Eso hay que decirlo. Es casi como... Bueno, en general... Suena feo decirlo, pero en general el nicaragüense suele consumir poco lo que es de acá. Ya viste que ahorita viene Luis Miguel. Todo el mundo tiene la expectativa de que cuánto va a costar. Comienza a ahorrar ahorita el chanchito. Y, sin embargo, cuando se presenta algo acá, reclamamos porque cuesta 200 Córdoba. Cosas como esas. O sea, no sé, tendemos a asumir que si se hizo acá, como hay poco presupuesto, entonces es malo. Y, en realidad, para poder tener un criterio feo, haciendo un criterio acertado, es asistir a los eventos. Pero, sí, en general, de todo esto, lo que están un poco más decaídos son teatro y poesía. Sin embargo, se sigue haciendo, se sigue luchando para mantenerlo a flote. Bueno, ¿dónde te pueden localizar a vos? Bueno, recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es el que uso más, bec-díaz con doble Z, donde hacemos el programa Literactuando, que también lo pueden encontrar en Spotify. Y ahí estamos constantemente hablando de literatura, todo lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras ya nos vamos nuevamente a otra pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias.